Tiempo de pruebas, el motor en marcha, es el momento de nuestro ensayo semanal, en esta ocasión lo hacemos con el coupé que firma BMW para su nueva serie 2 y estas son nuestras impresiones que como siempre sometemos a su consideración que en definitiva es la que cuenta. En la red de concesionarios Toyota de Asturias tenemos la mayor exposición de vehículos nuevos y las principales novedades del fabricante número uno del mundo. También una amplia gama de vehículos usados totalmente revisados y equipados. Visite Pelayo Motor en Gijón y Toyota Oviedo y les sorprenderemos. Patrocina este espacio. Nuestro ensayo semanal se lo dedicamos en esta ocasión al nuevo serie 2, su versión coupé firmado por BMW, una acertada combinación de funcionalidad y deportividad. El serie 2 coupé está basado en el serie 1 lanzado en el 2012 con el que comparte piezas de su estructura, algunos motores y elementos de equipamiento. Está disponible con tres niveles, el de serie Sportline y el Modernline que conllevan diferencias estéticas. Básicamente el Modernline tiene elementos decorativos en color aluminio mate y el Sportline los tiene en color negro. Y también se puede optar por el paquete deportivo M, como era nuestro caso, en el que cambian los paragolpes, las llantas, hay una suspensión específica que deja la carrocería 10 milímetros más cerca del suelo y los asientos delanteros también son distintos. El diseño del salpicadero y en general el de todos los mandos es igual que el del BMW Serie 1. El interior transmite sensación de calidad por los materiales con los que está construido, blandos en su gran mayoría, y porque los ajustes entre las distintas piezas son buenos y sin holguras. El puesto de conducción del serie 2 coupé es muy similar al de otros coupés de BMW. El asiento se puede colocar muy cerca del piso del habitáculo y el conductor puede llevar las piernas muy estiradas. El apoyo para el pie izquierdo es grande y sólido y la palanca de cambios queda en una posición elevada respecto al cuerpo y cerca de la mano derecha del conductor. Los asientos de serie son cómodos y sujetan el cuerpo de manera adecuada, tienen unos laterales pronunciados y además su banqueta es extensible. En todo momento constatamos que el acabado motor Sport está presente. El modelo elegido por motor en marcha para la prueba era el Serie 2 Coupé 4 cilindros con motor de 184 caballos, turboalimentado y de gasolina, acoplado de serie a un cambio de marchas manual de 6 relaciones con mucha capacidad de aceleración que casi no vibra, es muy silencioso y su entrega de potencia es muy constante en un régimen muy amplio de revoluciones. Por su suavidad, entregando la fuerza se parece a los anteriores motores de 6 cilindros de la marca. Al principio puede parecer que el motor del BMW 220i no es muy potente porque la entrega de fuerza es progresiva, llega poco a poco y sin tirones, pero esta sensación es irreal porque siempre que se pisa el acelerador hay una buena aceleración y su entrega es inmediata. Los neumáticos, en nuestro caso unos Dunlop 245-40-17, unidos a los elementos mecánicos citados, nos dieron un consumo en autopista casi irrisorio, 6,1 litros. La unidad probada equipaba una dirección de tacto normal que se puede reemplazar por una de desmultiplicación variable. El sistema de frenos, discos ventilados en ambos trenes, es satisfactorio y el fadding no aparece en un uso normal. La suspensión, por su parte, es satisfactoria tanto para quien busque un vehículo aceptablemente cómodo para realizar desplazamientos largos como para quien quiera reacciones precisas en curva. El BMW Serie 2 Coupé reacciona con precisión a las órdenes del volante, transmite una elevada sensación de control y resulta agradable tanto en vías de pocas curvas como en las que son más sinuosas. Evidentemente, el modelo ensayado tiene unas connotaciones deportivas innegables. El Peugeot RCZ o el Subaru BRZ o el Volkswagen Ciroco pueden ser algunos adversarios citables, pero la Bayeriche sabía que había un hueco en el segmento de marcado carácter que ahora ocupa el Serie 2 y que se ha apresurado a llenar. El modelo es acertado, combina bien funcionalidad y deportividad y puede proporcionar muchas satisfacciones al usuario, gastando lo justo y eso al final se agradece. En la red de concesionarios Toyota de Asturias tenemos la mayor exposición de vehículos nuevos y las principales novedades del fabricante número uno del mundo. También una amplia gama de vehículos usados totalmente revisados y equipados. Visite Pelayo Motor en Gijón y Toyota Oviedo y le sorprenderemos. Patrocina este espacio.